Hola, bienvenidos a nuestra cocina guatemalteca. El día de hoy les vamos a presentar una receta nueva. Hola amigos y amigas, así es. Vamos a presentar una receta nueva, como dijo Cori. Gracias por ver nuestros videos, ver nuestro canal, seguir nuestro video. Muchísimas gracias. Y aquí estamos dándoles la bienvenida para presentar una receta muy deliciosa en este día. Y aquí está Vicky y ella va a decir qué es lo que vamos a preparar el día de hoy para compartir con ustedes, con mucho amor lo vamos a hacer. Sí amigos, ya estamos una vez más aquí traéndoles una nueva receta. No es por nada, pero esa receta nos queda muy deliciosa. Y gracias a todos por seguirnos en nuestro canal. Esperamos que todos se encuentren bien el día de hoy. Y ahorita les voy a explicar qué es nuestra receta que traemos. Hoy vamos a estar haciendo unas pacallas envueltas. En nuestro país, pues tenemos las pacallas frescas, pero aquí en este país no hemos encontrado pacallas frescas. Entonces miren, las venden así en un frasco y están en vinagre. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, las vamos a sacar del agua y las vamos a poner a hervir un poco con agua y sal. Un poquita sal nada más para que pierda el sabor del vinagre y así nos quede más buenas. Y entonces aquí tenemos nuestros pacallas, nuestro aceite no puede hacer falta, los huevos. Y vamos a hacer una salsa. Aquí tenemos tomate, chiles, son jalapeños y cebolla. Nuestra receta es muy pequeña, muy sencilla, pero muy sabrosa. Esperamos que les guste y se las vamos a enseñar cómo nosotros la preparamos y quedan muy sabrosas. Así es y esperemos que a ustedes también les guste y ustedes lo pueden hacer. Eso nosotros lo encontramos aquí en el Fiesta, en el Rancho, el Río Grande, en esas tiendas se encuentran en esa clase de pacallas. Pues como dijo Vicky, no hay fresco aquí, pero tratamos así pues preparar de esa manera. Así como explicó ella, así lo vamos a preparar. A lo mejor se encuentran en algunos lugares, pero nosotros no hemos encontrado. Entonces las preparamos, pero de esta manera las compramos, pero igual quedan muy sabrosas. Y eso queremos compartir con ustedes el día de hoy. A ver, en nuestros países hay tantas pacallas, pero bien bueno que se consiguen grandes, frescos y de todas maneras se puede preparar en una ensalada. Pero aquí lo vamos a preparar así envuelto. Va a estar muy rico y queremos compartir con ustedes. Esperemos que ustedes también lo pueden hacer. Y si lo pueden hallar en las tiendas que nosotros ya dijimos, ¿dónde lo encontramos? ¿Verdad, amiga? Sí, ahorita les enseñamos cómo las preparamos. Bueno, y aquí miren, ya voy a empezar a cocinar el tomate para la salsa, para nuestras pacallas, para nuestros envueltos de pacallas. Eso va a quedar muy sabroso. Y nada más, como les dijimos, chile y su tomate y su jalapeño es lo mismo. Y su cebolla y esa salsa vaca es bien buena. Y también, amigas y amigos, ahorita vamos a cocerlo un poquito nuestra pacalla. Es un... unos 10 minutos y ya lo sacamos, porque ya está hirviendo el agua. Miren, nuestras pacallas van a estar deliciosos. Ya van a ver ustedes cómo van a estar esas pacallas. Mmm. Le agregamos su salita. Bueno, la vamos a dejar que se cocine unos 10 minutos y ya lo vamos 10 o a 5 minutos. Ya lo vamos a sacar y le vamos a... Vamos a compartir con ustedes cómo van a estar esas pacallas. Es delicioso. Miren, mis amigas, ya estoy preparando a batir el huevo para hacer nuestros envueltos de pacallas. Miren, ya tenemos listas las pacallas. Lo tenemos ahí, lo saqué del agua. Le puse una servieta para que no tenga agüita cuando lo vamos a ponerlos en el aceite. Así hago yo. Miren, así preparo yo el huevo. Usamos solo la clara. Y después le agregamos la yema. Miren, ahí está. Yo estoy usando 8 huevos para que no me haga falta, pues. Miren, así lo tengo ya. Y ahorita lo voy a batir. Y después le agregamos lo demás. Miren cómo quedó. Ya estamos batiendo lo que es la clara. Miren cómo quedó. Como algodón. Miren, mis amigas. Miren, ya ahorita pues ya lo tenemos, ya lo batimos esto. Y ahorita le vamos a agregar lo demás. Ahorita le vamos a agregar lo que es la yema. Y así lo seguimos preparando y ya va a estar listo. Ya va a ir a freírlos. Ya los vamos a ponerlos a freír. Ya van a ver ustedes cómo va a quedar esa pacaya. Muy, muy delicioso. Aquí tenemos nuestra harina. No pusimos allí. Aquí está. Le vamos a agregar dos cucharas soperas. Y la harina de pan, cualquier clase de harina de pan, ¿verdad? Cualquier clase de harina que sea harina. Le vamos a agregar su salita. Y ya. Miren, ahorita la vamos a mezclar otra vez. Miren cómo está. Ya vamos a ver ustedes cómo va a quedar. Bueno, miren, ahorita ya tenemos lista la pacaya. Miren, así lo vamos a hacer. Miren. Y ya va el primero. Y ya va el segundo. Y ya va el tercero. Y ya huele muy rico. Ajá, miren. Y ya va el cuarto. Va a caber otro en el centro. Solo vamos a tratar de que le llegue un poco el aceite en el centro. Para que así no se nos pegue. Como se puede hacer nuestros antojitos. Miren. Miren cómo está esto. Pues ahorita vamos a ver si ya. Si ya lo podemos dar desvuelta. Pero siempre nos apoyamos con una, con un tenedor. Para que así no se nos, se nos cae o no sé cómo decirles. Miren. Miren. Nuestras pacayitas van a estar deliciosos. Vamos a hacer de acá. Así como está ahorita. Ve usted así como está ese, ese trechito que está amarillo. Entonces va, lo pone del lado. Así como está este otro. Pues se van en línea. Miren. Pues ese no. Ese todavía le falta. Eso todavía le falta. Pero ya cuando miramos que le faltan las esquinas. Lo ponemos así de ladito. Para que se cocine el huevo. Para que no se vaya crudo. Eso quería decirles. Decirles. Miren. Miren. Este trecho ya. Ya se va cocinando. Vamos a ver este otro lado. Igual también. Miren. Y así lo apoyamos en un. Este no quiero. En la orilla. Sí. En la orilla. La vamos a ir apoyándolo. Miren. Este ya está de este lado. Pero aquí todavía le falta. Le hacemos así. Este miren. Eso también le falta. Lo ponemos así de lado. Para que así se va a ir cocinando. Si no vamos a comer. Huevos crudos. Así ve. Así le vamos a ir preparando. Miren. Miren mis amigas. Es fácil hacer las cosas. Teniendo una gana de cocinar. Riquísimo. Come uno. Cosa sencilla. Y come uno bien sabroso. Miren este. Este ya está. Miren. Qué rico se ve. Este otro. Le falta un poco. Este ya está. Miren. Ay no. Eso está muy delicioso. Y para que no queden aceitosos. Hay que ponerle un papel de servieta. ¿Verdad? Ajá. Para que no queden aceitosos. Y aquí miren. Ya está nuestro tomate cocinado. Ahora vamos a estarlo licuando. Para hacer. Esa salsa deliciosa. Y. Ya. Los envueltos. Ya están listos. Y no está nada. Pero están bien buenos. Esperamos que les guste. Esa deliciosa receta. Y lo puedan preparar. Y. Y ya si usted. Come chile. Pues hay que agregarle. Mucho chile. Pero nosotros nada más. Dos jalapeños. Le agregamos. Y lo que le vamos a echar. Es un poco de. De sal. Y hace sazonas. Con sal al gusto. Y. Ahorita lo licuamos. Y ya les enseñamos. Bueno. Y miren. Así quedó nuestra salsa. Y ya. Como vieron. Le agregué sal. Y sal al gusto. Wow. Y lo que vamos a hacer. Es que donde. Se hicieron los envueltos. Allí mismo vamos a poner a hervir un poco la salsa. Pues porque ahí quedó todo el saborcito. Y queda más bueno. Y ya si miren. Paso a paso. Ya para que vean. Como se preparó. Y ese es el secreto de la salsa. Donde se hacen los envueltos. Se pone a herver un poquito. Para que salga bien. Esperamos que les guste. Como se prepara. Miren mis amigas y amigos. Como quedó nuestro. Nuestras pacallas. Miren como está ese delicioso. Lo tenemos servido así. Sin salsa. Y uno con salsa. Ahí. Al gusto de cada quien. ¿Verdad mija? Sí. Esas pacallas nos quedaron bien deliciosas. Esperamos que les guste nuestra receta. Es muy sencilla. Pero muy sabrosa. Ahora viene la mejor parte. El que conoce las pacallas va a decir. Sí. Yo sé que son las pacallas. Y el que no conoce. Hoy lo va a conocer. Cómo se preparan las pacallas. Esos son muy deliciosos. ¿Verdad mija? Sí. Ahora lo probamos. Ahorita. Como dijo Vicky. Viene lo mejor. Esa salsa también quedó bien sabrosa. Salió un poquito picosita. Pero a mí así me encanta. Salió picosito. ¿Verdad? Y poquito no mucha. Pero está muy sabrosa. Miren mis amigas. Esa pacalla está. No tenemos tortilla. Porque no queremos comer tortilla ahorita. Sí. Pero al rato sí. Nos ha quedado muy sabroso todo. Riquísimo estaba esas pacallas. Y eso lo hicimos con mucho amor. Para que ustedes también lo puedan hacer. Se les antoja hacerlo. Ya les dijimos dónde se encuentra. Pues allá en nuestro país. Pues compramos los que está fresco y todo. Pero aquí en Estados Unidos pues no hay. Pero también así como se consigue que vienen en frasco. Así lo conseguimos. Y salen delicioso. Esperemos que les guste mis amigas. Y gracias por ver nuestros videos. Seguir nuestro canal. Que Dios les bendiga a todos. Y un saludo para todos nuestros suscriptores. Los nuevos suscriptores. Un abrazo. Un beso de lejos para ustedes. Con mucho amor. Un beso para ustedes. Cuídense mucho. Y ya saben que nuestra receta está aquí en YouTube. Y también estamos en TikTok. En Facebook. Y no se olviden de darnos un like. Y suscribirse a nuestro canal. Un saludo muy grande para todos nuestros seguidores. Y ya regresaremos muy pronto con nuevas recetas. Con nuevas recetas. Y ahí nos vamos a ver. Y Dios me los guarde a todos. Donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Hasta nueva receta. Adiós.